En efecto nos vinimos acá al Complejo Cultural en San Isidro de El General, porque bueno, ya estamos en esos últimos días antes de la entrada a clases en este 2024. Recordemos que el curso arranca el 8 de febrero y durante todo este mes de enero y todavía algunos días de febrero se están brindando algunos talleres que van dirigidos a los niños y también a los jóvenes para que vengan y participen. A través de la página en Facebook de Gestión Cultural de la Municipalidad de Pérez Selen, usted podrá encontrar una gama, variedad de esos talleres que son totalmente gratuitos. Lo único que tiene que hacer es traer los materiales que se requieren, ahí indican las edades que se necesitan y bueno, en algunos casos específicos que también se tiene que hacer la matrícula, pero vía web. Estuvimos esta mañana de martes, por ejemplo, en el lobby del Complejo Cultural, donde se estaba realizando uno que va dirigido a los pequeños, estos son abiertos a toda la población. Nosotros conversamos con la instructora y aquí nos brinda detalles al respecto. Esta es la tercera semana, empezamos como a principios de enero. Estos cursos son para niños de 8 a 12 años. Lo que tratamos es de que los niños vengan a un espacio seguro, recreativo, que salgan de sus casas, aprovechen las vacaciones. Salir un poco de lo que es el uso de tanta tecnología, celulares, televisores y demás, y que vengan aquí y aprendan sobre manualidades. Cintia, me parece que también en esta ocasión esos talleres son abiertos sin necesidad de venir a matricular previamente, ¿verdad? Correcto, sí. Nada más es de venir. En el Facebook de gestión cultural aparece cuáles son los materiales que deben de traer y venir el día y a la hora que se indica. ¿En esos días qué otros tenemos para los niños? Tenemos mañana un curso sobre lo que era la edad prehistórica. Mañana hacemos huevos de dinosaurio con yeso. El viernes tenemos otro curso, si no me equivoco, es con creación con pastas moldeables. Entonces, hacemos figuritas, ya sea como en corazones, en estrellas y demás. Que aprovechen antes de entrar a clase. Exactamente, sí. Bueno, y también en la biblioteca pública, en esa área, se brindan talleres, que usted también puede conocer más detalles a través de la página en Facebook de gestión cultural. Y en el laboratorio de innovación comunitaria también se están realizando muchísimos cursos dirigidos a emprendedores y también a los jóvenes. También a través de la página en Facebook se brinda todos los detalles de cuáles son, cuáles son estos talleres, los requisitos también para formar parte. Conversamos con la encargada del laboratorio y aquí nos brinda detalles. Ya empezamos desde la semana pasada, ¿verdad? Con los cursos que son talleres de verano para los chicos, igual abrimos para adultos. Ahorita lo que hoy estábamos dando es este corte láser, donde ellos vienen a aprender un poco lo que son las herramientas, corte láser, y emprender un poquito lo que es el emprendimiento, ¿verdad? De cómo pueden después costearse para poder realizar un proyecto de estos, para poder trabajar además de los costos que tienen cada piecita. Bueno, eso es muy importante, ¿verdad? Porque son personas emprendedoras que necesitan a veces estas herramientas. Sí, claro. Ellos vienen ya con conocimiento básico y aquí el profesor les enseña más conocimiento para que puedan emprender más. Bueno, y viendo un poquito, ¿hay una gama de cursos más que se están ya habilitando para la población? Claro, tenemos también lo que es para los chicos, ya están en las páginas de gestión cultural, lo que es los sábados, corte, perdón, impresión 3D, con la herramienta de Tinkercat, están las matrículas igual en la página de gestión cultural y tenemos para adultos de lo que es diseño, igual de impresión 3D con Tinkercat y Blosscat. Y es que sin lugar a dudas, para los emprendedores, por ejemplo, que fueron los que estuvimos esta mañana grabando, que participan en uno de esos talleres, pues esta es una gran oportunidad. Bueno, yo tengo una pequeña empresita de lo que es scrapbook, que es álbumes artesanales, también grabado y corte láser, también trabajo lo que es cartonaje y un poquito sobre sublimación. Entonces, la idea de realizar ese curso es para aumentar un poco más los conocimientos y para ir poco a poco mejorando el servicio que nosotros brindamos. Bueno, al estar acá, me imagino que es una gran oportunidad de tener todas esas herramientas que no en cualquier parte se construyen. Claro, exactamente, son herramientas muy útiles y además de eso, pues nos abre un gran panorama, una gran ventana para ir ampliando más el negocio. Viera que venía conmigo, porque no sabía qué curso iba a tomar, pero del martes pasado a hoy, me ha gustado demasiado y siento que he aprendido bastante. Bueno, y eso le ayuda mucho en su emprendimiento. Exactamente, eso es lo que yo quiero, ver si más adelantito tengo la máquina, que la tengo aquí con el profesor y estoy aprendiendo bastante. Tengo la fe de tenerla, porque está muy, muy bueno este curso. ¿Contenta entonces? Demasiado, demasiado. Así que a través de la página en Facebook de Gestión Cultural de la Municipalidad de Pérez de León, usted puede encontrar toda esta información. Como les decía, ya se está culminando con esos cursos de verano previo al ingreso de clases, pero también, por ejemplo, en el Laboratorio de Innovación Comunitaria, todavía se siguen brindando muchísimos talleres que pueden ser de gran utilidad. Así que, participe de los mismos, son totalmente gratuitos y esta es una gran opción también para que usted pueda crecer, y también sus niños o adolescentes. En cámaras, Alan Cascante, les habla Carmen Picado Navarro, en TV Sur Noticias.